Ay, 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 qué difícil situación para Enrique Guzmán y no pasaron ni 24 horas que les presentamos aquí el audio de esa conferencia de prensa cuando el cantante decidió enfrentar esta situación que le cuestionaron, por supuesto, en un supuesto video donde estaría tocando a una menor de edad de manera inapropiada. El actor salió en sus redes sociales a tratar de destruir todo tipo de conspiración, dice él, visiblemente nervioso y también molesto y un poco agotado. Dice que de una vez por todas quería acabar con todos estos rumores. Esto fue lo que dijo. En la conferencia de prensa que hice ayer, me volvieron a preguntar de un video sobre el supuesto abuso y respondí con sarcasmo entonces, ya molesto. Y era el último momento en el que yo me retiraba e insistió una mujer que estaba ahí sentada, que había un video y yo quisiera verlo y quisiera que lo vieran ustedes y quisiéramos compartirlo todos, pero yo no lo he visto nunca. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos, todos, todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario. Bueno, y es que es justamente lo que platiqué ayer. Yo creo que es muy importante cuando se hace una acusación de este tipo, si tiene las pruebas, el periodista debe de presentarlas, porque no hay que ensuciar el nombre de algo así porque así de alguien, de esta manera. Eso es lo más importante, primero. Y lo segundo sería que, como dijimos aquí, o lo había dicho de manera sarcástica o se había equivocado. Y aquí él está diciendo que ofrece disculpas porque se equivocó a la hora de decirlo. Muy delicada situación la que debe estar viviendo. Totalmente. Y lo positivo es que dio la cara, hizo este video para aclarar y para darle las gracias de todas las personas que estaban siguiendo el tema. Pero además él pide muy insistiendo que muestren el video. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias.